Buenos días, buenos días, buenos días, no es hermoso estar en la casa de Dios y es mejor estar acá aun cuando Él está aquí no hay duda que el Señor va a estar con nosotros en esta mañana si tienen su Biblia por favor acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 2 es interesante el pasaje que vamos a compartir en esta mañana porque aquí en nuestras esposas tenemos una pieza maestra y hemos escuchado una pieza maestra también en la canción que hemos escuchado cantar en todos los años que la conozco no sabía que podía cantar así y ahora está en problemas porque cada vez que estoy alrededor y estoy conmigo la tendré que escuchar cantar quiero compartir en esta mañana un mensaje especial en cuanto a tu vida y mi vida porque hermano Dios tiene un plan para nuestra vida es más es un plan perfecto y vamos a ver a los primeros 10 versículos del capítulo 2 de Efesios y enfocarnos en una palabra especial en el capítulo 2, versículo 10 de esta mañana porque el texto dice que somos hechuda suya es interesante en el capítulo 2, versículo 10 que esta palabra es usada aquí porque el apóstol Pablo podría haber elegido siete u ocho palabras distintas para expresar este concepto y podría conllevar en sí mismo casi el mismo resultado o el mismo significado en la palabra pero la palabra que el Espíritu Santo guió a Pablo a usar en este capítulo es la palabra aquí que se traduce en el español de chula que literalmente se traduce como obra maestra pero es aún más profundo que esto porque a mi punto de vista esto es una obra maestra también pero no está hablando de esta obra maestra esta palabra habla sobre la obra de aquel artista la mejor obra que pudo haber hecho en toda su vida sería como examinar todas las obras de Miguel Ángel y examinarlas cuidadosamente, uno por uno hasta llegar a la capilla sextina, ¿verdad? y ahí parado y viendo esas pinturas pensar en lo que trabajó ese hombre y lo que logró y uno parado ahí diría sin duda su obra maestra y si leemos el texto vamos a leer que nosotros somos la obra maestra de Dios creo que estaríamos de acuerdo que no hay ningún artífice mayor que Dios, ¿verdad? así que el mejor arquitecto, el mejor pintor, el mejor escultor el mejor creador es Dios y ha hecho cosas increíbles, ¿verdad? hemos reconocido por lo menos hasta hoy 150 millones de galaxias que ha creado leemos a través de los salmos la grandeza de Dios pero este texto nos enseña de que todas las cosas sobre todo lo que era creado lo mejor que podemos ver de acuerdo a este texto es que tú y yo somos su obra maestra así que bueno, analicemos estos versículos de la palabra de Dios y veamos cuál es esta obra maestra vemos en los versículos 1 al 3 quiero compartir con ustedes en esta mañana bueno, ¿y quién? ¿quién es? versículos 4 al 6 quiero compartir el cómo y en los versículos 7 al 9 vamos a ver el por qué vamos a leer en estos versículos del 1 al 10 y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste sin otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera con los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó aún estando nosotros muertos en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo centrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar a los siglos milideros las abundantes riquezas de su gracia en su votar para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de nosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se crea porque somos hechuda suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas bueno, primero, bueno, ¿de quién? ¿de quién habla este pasaje? versículo 1 es a ti, es a mí a quien Dios nos dio vida quienes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados está hablando sobre aquellos de nosotros que hemos depositado nuestra fe en Cristo estábamos muertos en nuestro pecado y las personas muertas no se pueden levantar a sí mismos solo Dios puede levantar las muertas y cuando tú y yo estábamos muertos en pecado Pablo dice que Dios nos dio vida pensá en este momento dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados ¿qué significa esta palabra delito o traspasar? tiene el concepto, la idea de ir manejando por autopista y de repente uno ve esos carteles de viales y nos dicen que debemos mantenernos ahí ¿no? en el pavimento, en la ruta hay un cartel por ejemplo que dice prohibido detenerse, no se puede detener aquí no maneje sobre la banquina bueno, pero por alguna razón decidimos hacernos angustados traspasamos hay veces en nuestra vida donde Dios dice que debemos hacer cosas aún no hacer ciertas cosas no mentirás no codiciarás no darás falta de testimonio y además allá de los diez matamientos hay cosas que uno debe hacer y que no debe hacer y como creyentes en la vida cristiana vamos siguiendo los mandamientos de Dios en el medio de esa calle, de esa autopista pero la palabra dice que cuando estábamos muertos vivíamos nuestra vida traspasando íbamos en la dirección que nosotros queríamos ir no nos importaba que Dios hacha hecho la autopista o esa calle para ir en un sentido íbamos en sentido contrario hacíamos lo que queríamos pero la palabra no solamente dice delitos que es lo que acabamos de explicar de traspasar sino que menciono la palabra pecado la palabra pecado deriva de la archería o arquería es ese hombre con el arco apuntando a un blanco y por alguna razón algo te distrae y le vas a un blanco Dios dice que tiene un blanco al cual nosotros tenemos que darle Él tiene un plan perfecto para nuestra vida pero cuando estábamos muertos implicados le grabábamos al blanco constantemente fíjate en el texto número 2 fíjate que dice que no estamos andando sino que dice que en otro tiempo andábamos sentido pasado no deberíamos hermanos estar traspasando y cometiendo delitos pasándonos de la marca ahora Pablo nos dice que de ninguna manera vamos a ser perfectos pero vamos a tener un estilo de vida donde no traspasamos y no debemos error hablar dice esas cosas no deberían ser tu estilo de vida versículo 3 nos da algunas ideas de lo que éramos cuando estábamos muertos y perdidos dice dice en nuestra conversación en nuestro estilo de vida en el pasado vivíamos nuestra vida haciendo que dice el texto de la voluntad de la carne y cumpliéramos deseos de nuestra carne y de nuestra mente ahora pensá en este momento la verdad no tengo que darte ejemplos prácticos de lo que es saciar el deseo de la carne y de los pensamientos todos sabemos lo que esto significa podemos perder la radio podemos perder la televisión que aún vernos en la calle día a día vemos gente viviendo su vida cumpliendo los deseos de la carne y los deseos de la mente Dios dice bueno ahí estabas vos Dios dice que ahí estaba yo yo estaba muerto estaba traspasando estaba errando en el blanco estaba viviendo mi vida de la manera que yo quería beber mi vida estoy cumpliendo mis deseos y le he errando a todo estoy muerto y quizás una de las dos palabras más hermosas en toda la Biblia aparecen en el versículo 4 pero Dios no dice pero en no dice tu nombre tampoco pero tu nombre no es que de repente te despertaste te sentiste vivo y decidiste seguir a Dios la foto en la imagen es esta porque Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó que Dios en el tiempo y en el espacio atravesó y mientras vos estabas todavía muerto en pecado cuando no teníamos esperanza alguna Dios por su gracia estiró la mano Dios me dio vida fíjate que lo que acabamos de leer en estos primeros tres versículos está hablando sobre nuestra vida pasada pero ya no más no deberíamos vivir como el mundo a veces nos enojamos pero en perdido su idioma su lenguaje es vulgar se emborrachan cometen mentos de inmoralidad y nosotros nos molestamos es lo que hacen perdido están muertos están siguiendo sus deseos al mundo pero sabes lo que se necesita porque tú y yo hemos sido traídos a la vida ahí empieza nuestra responsabilidad de ir y contarles a otros que Jesucristo te ha levantado a ti de los muertos ya no viví de la manera que solía vivir ese es el quién nosotros los creyentes pero el cómo cómo sucedió todo esto notice what it says in verse 5 it says when we were dead God raised us up with Christ versículo 5 aún estando nosotros muertos en los Dios vida juntamente con Cristo versículo 6 dice que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugar de ser estriales se nos ha dado vida se nos ha puesto con Cristo y estamos sentados con Él no puedo esperar el día cuando lleguemos al cielo porque la palabra de Dios dice aquellos que son vencedores aquellos creyentes desde el tiempo que han sido saltos hasta el tiempo que partan la presencia del Señor cuando Cristo ve su vida y vemos que han tenido una vida de victoria una vida venciente no una vida perfecta sino una vida de crecimiento una vida victoriosa en Cristo dice la palabra de Dios que nos ha hecho sentar en lugares celestiales para estar con Cristo ahora no sé cómo estamos sentados prácticamente con Él cinco minutos mil años no sé pero pensé en qué momento el Dios del universo que creó todo aquel que murió en la cruz por tu pecado y mi pecado cuando ve nuestras vidas y hemos sido victoriosos hemos vencido estas cosas por Cristo que hemos hecho en el pasado Él va a decir ven, sentate conmigo ahora no merezco ese lugar y tampoco lo mereces tú pero Cristo nos dice que estamos sentados en un lugar celestial y con Cristo sentados con el Creador del universo nos dio vida nos hizo sentar en los lugares celestiales ¿por qué? ¿did He do it so if you said well you don't live in my life now when I die or where in heaven? lo hizo para decir bueno para que vos puedas vivir una vida como quieras que tú después se hiciste a Cristo y al cielo y hermanos cuando lleguemos al cielo va a ser grandioso pero Dios nos salvó por un propósito mayor fíjate lo que dice en el versículo 7 porque cuando estábamos muertos ¿para qué nos vio Dios la vida? he said because in the ages he might show the same riches of his grace versículo 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia pensá en esto un momento no dice que voy a mostrar las riquezas de mi poder o de mi sabiduría o de mi grandeza dice que voy a mostrar mi gracia aquí está el cuadro Cristo el novio está llegando a casa con la novia a sus espaldas somos nosotros la iglesia el cuerpo de Cristo y ellas son hermanos en Cristo globalmente que han aceptado al Señor y estamos entrando al cielo como la esposa de Cristo y ahí está Dios el Padre en el trono y el Hijo victorioso entra con su esposa y ahí el Padre delante de toda su creación y las 150 millones de galaxias que hemos mencionado el Padre dice de aquí mi gracia por eso cantamos en cuanto a la gracia de Dios si es todo poderoso si conoce todas las cosas pero no es el poder que nos salve o lo que dice la palabra de Dios por gracia soy salvo versículo 8 porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros es el don de Dios un momento yo me salvé porque yo tuve fe porque creí pero lo que dice el texto dice que aún la fe con quien creyó no es mía sino que es un regalo de Dios ni siquiera puedo darme crédito a mí mismo por haber creído porque no es por obra la salvación no es algo que yo haya hecho Dios me dio la habilidad para poder creer un regalo de Dios no he hecho nada más que confiar en el Hijo de Dios por aquel regalo que me ha dado así que todo es por gracia no hay nada que podamos hacer para merecer la salvación es el favor y merecido de Dios eso es lo que te ha salvado a ti lo que me ha salvado a mí eso es lo que te ha dado vida eso es lo que nos mantiene y eso es lo que nos va a convertir en esta obra maestra la palabra gracia se usa 150 veces en el Nuevo Testamento más de 100 veces la usa el apóstol Pablo así que cuando Pablo escribe en cuanto a la gracia esto es algo por lo que él ha tratado antes uno no escribe algo 150 veces a menos que sea importante así que mi pregunta es si estamos muertos sin esperanza y Dios nos dio vida nos ha levantado y vamos a estar sentados en el lugar celestial y un día vamos a andar marchando delante del novio como la esposa de la iglesia de Cristo en un sentido somos un trofeo de la gracia de Dios ha habido documentos en mi vida que en la verdad no parecía un trofeo a veces pienso cosas hago cosas que parece que estoy volviendo a los primeros versículos del capítulo 2 a esa vida pasada no quiero ser un trofeo dañado cuando estoy con el novio quiero estar perfecto puro delante de Dios y por la gracia de Dios podemos vivir nuestras vidas diarias aquí y ser una obra maestra preciosa vamos a enfocarnos en esta obra notaste aquí que Sara ha decidido usar el color negro y el color rojo ahora este cuadro en ningún momento se quejó de repente no se quejó por como lo estaban pintando no tuvo ninguna opinión en lo que estaba pasando era la obra de Sara ella eligió el color ella eligió el tamaño escogió qué dibujar fue su elección porque ella era la artista de este cuadro entonces ¿por qué nosotros como la obra de Dios pensamos que le podemos decir a Dios cómo tiene que manejar nuestra vida ahora quizás no sea tan culpable yo lo soy yo pero ha habido momentos en mi vida en los cuales le intenté decir a Dios lo que debía hacer conmigo Dios si simplemente hicieses esto pero yo soy el pienso yo no decido a veces tratamos de decirle a Dios lo que tiene que hacer por ejemplo si yo hubiese hecho esto sin lugar a dudas no hubiese sido una obra más un rojo un azul un amarillo y a nosotros nos encanta esos colores en nuestra vida ¿verdad? los colores alegres en los momentos felices nos encanta cuando la vida va bien y nos vamos al doctor y nos dice no, vamos a ver todo bien los exámenes están parados están bien de salud es un color brillante pero no nos gustan los negros los grises los barrones o a veces vamos a la ATM y nos dice hey no tienes dinero porque a veces abajo de la tarjeta de cajero ya no hay nada a veces no alcanza para comprar esos ministros del mes y para los que tienen niños pueden entender que los niños no nacieron para obedecernos a veces nuestros anijos rompen nuestro corazón es parte de esos colores a veces damos a médicos y nos dan noticias malas lo siento pero tenés y no nos gusta cuando Dios toma el pincel empieza a pintar esos colores oscuros nos encantan los colores claros en el año 99 I was in Java en Indonesia estaba en Indonesia estaba predicando en cuanto al amor estaba predicando en cuanto a como le doyos ser fieles a Dios y comencé a contar esta ilustración un poco grave en ese momento ahora lo que debes entender es que en el año 98 los japoneses de la ciudad entraron dentro de las casas de los cristianos hubo más de dos mil hermanos en Cristo que fueron muertos y estaba hospedado en la casa de un hombre y su esposa y noté que en sus cuadros en las fotos familiares había una foto de una nena de 12 años así que le conté en la cena y le dije esta es su hija su nieta empezaron a correr la vida por los ojos y le dijo y me empieza a contar 17 men broke into their home all 17 men raped her and murdered her they beat him with a shovel he had 36 broken bones so it was laying on the entry floor and he could not be pulling 17 men that man was at the office ese hombre estaba en la audiencia mientras yo contaba esta historia de los colores y Dios me dice que ahora tengo que dar este mensaje donde voy a decirle que si Dios quiera poner los colores en su vida es ok para mí esto es distinto nosotros no enfrentamos persecución nadie ha matado a mi familia lo peor que me puede pasar es que alguien se me ríe en la cara porque soy cristiano cuando yo digo bueno Dios está bien acepto que pintes colores o puros en mi vida es distinto pero prediqué ese mensaje porque era el mensaje que Dios había puesto en mi corazón terminó la reunión y se saca a este hombre toma el micrófono empieza a decir la mayoría de ustedes de mi corazón y sabe lo que pasó con mi familia y con mi hija y la mayoría de ustedes saben que por este año en este último año he estado enojado con Dios y él dijo eso se llama pecado y ahí delante de las 600 personas que estaban en ese momento en la iglesia levantó su mano a Dios y dijo Dios si desde hoy en adelante querés poner al negro al gris algún marrón más en mi vida lo puedes hacer porque él es Dios y yo simplemente soy el lienzo ahora cuando este hombre dice eso es distinto que cuando lo digo yo porque ha tenido colores escudos ahora hermano yo no conozco no te conozco no sé por las cosas que han pasado pero Dios sí a propósito después de que ese hombre se acercó hubo aproximadamente de esas 600 300 personas que se acercaron a la etapa del Señor a orar a orar y orar por horas después del servicio la gente estaba reacomodando su condición con Dios su comunión con el Señor porque muchas de esas personas habían vivido situaciones similares y habían estado con un corazón quizás endurecido enojado con Dios ahora yo no sé de dónde estás parando vos no sé qué color tiene Dios en su brocha en el día de hoy quizás estás en el azul y en el amarillo en los momentos en el verde y en el rojo en los momentos lindos de la vida quizás Dios está pintando sus colores oscuros hoy pero quiero recordarte que el texto dice que somos hechuda suya y un día como la obra maestra de Dios vamos a seguir al Rey de Reyes y Señor de señores del cielo y tan perfecto como Dios nos pinte va a decir he aquí mi gracia es por la gracia de Dios que somos salvos es por la gracia de Dios que nos sostiene y es por la gracia de Dios que vamos a permanecer siendo su obra maestra en diciembre cumplo 60 años no sé cuánto tiempo Dios tiene por delante en mi vida quizás viva hasta los 100 o quizás no viva después de hoy pero esto sé quiero que Dios pinte en mi vida lo que Él quiera y cuando digo esto no lo digo en forma liviana porque es algo muy peligroso si Dios puede recibir gloria y honra para pintar colores oscuros en mi vida simplemente soy un pienso Él es quien hace la obra Él sabe lo que quiere formar en mí y te prometo que si yo me veo de la forma que Él quiere que te vea va a ser una obra y una pintura mucho más hermosa de que si yo tratase de pintarla por mi vida hermano que en cuanto a tu vida has intentado decirle a Dios que es lo que tiene que pintar en ti has estado enojado por Dios ha Dios puesto colores oscuros en tu vida hay cosas que solucionar cosas que arreglar con Dios hoy este es mi deseo para cada uno de nosotros que cuando hoy salgamos del culto que hayamos reconciliado en nuestro corazón y podamos decir el Señor Tú eres el artista yo soy el lienzo pintar a tu voluntad let's pray oremos Padre gracias por este pasaje de la escritura gracias que Pablo no pudo describir tan claramente lo que significa la gracia de Dios Dios mira en nuestro corazón hay algo en mi vida hay algo en nuestra vida que nos está impidiendo ser el hombre la mujer de Dios que quiere que se ame Padre tenemos que hablarle a las naciones desde las puertas de esta iglesia hasta el final del mundo sobre la maravilla de tu gracia tenemos que contarle a las personas que nos han levantado de los muertos y que deseas pintar hacer una obra hermosa Dios si hay algo en nuestra vida hoy que nos impide en los hombres y mujeres de Dios que quede aquí en el día de hoy ayúdanos a ser como aquel hombre de Indonesia de un corazón confrito y sincero say to you Lord que te podamos decir you paint what you want señor pintar lo que quieras porque tu eres el artista y nosotros somos el enemigo gracias por tu gracias por darnos vida esperamos ansiosos el día de poder verte cara a cara y queremos ser esos trofeos ese premio hermoso de tu gracia usanos como mejor te parezca y cuando pintes esos momentos oscuros en nuestra vida ayudanos a acercarnos para recordar que tu gracia es suficiente te alabamos en el nombre de Jesús Amén